¿Qué te voy a contar honoredo? 3 horas 52 parados Sí te contaron Te gritaron No 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 Saludé No 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 pensé que estaba bien pechter No, no no Están los Lenchador acá No los veo Ayer no, ayer no ¿Cómo está? No hay seguro. Chaca. No para, ¿no? No, no, no va a parar. Tenga, parame la velocidad. Tenga, parame la corto. No, por favor. ¿Vos fuiste a Mendoza? No. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar seguro? Sí, en Mercedes. Chau, chicos. ¡Chau! Chau. ¿Cierto? No, pero me paga la puta que lo paga. Uy, perdimos a un hombre. ¡Chau! Ya viene, ya viene su tren. Ah, ahí la cita. Ahí está el horario. ¿Viste? 45, 15, 16 y 10. ¿Y qué hora es? Ah, ¿cuántas horas? Ah, faltan dos horas. ¿Cuarenta y ocho? No. ¿A qué hora llegamos? ¿Debajo a la tarde, dicen? ¿Puede ser? No, yo me da, pará. A la torre de 48, pará. ¿Por qué me tenés clara? En Mercedes, como entramos al Sarmiento, ponemos cerca de las cinco, creo. Cinco. Cinco y cuatro. Vos me echas que era un poco. Ajá. No, siete y media. No, trescientos y cuatro, siete y media. Vale. A esta y más te llevo. Te llevo. Un cruce, tu madre. Te bajas. Ya, no, por un lado. Cruce. Pero la barra ya está alta. En elero viene la barra. Sí, acá está bien. Vamos. Ajá. ¿Tienes bien? Mira que no baja la barra ahí. Ah, está ya durmiendo la otra. No, esta tiene automática. Una estrella se me amaneó distinta, tío. Chau. 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 Y nos vieron la cara. Chau. ¿Dónde está? De donde está? ¿Sabes lo que tenían ahí para correr camiones? Que tenían no bajos. ¿Cañiones? No bajos. Vamos, vamos. ¿Vos sabés que yo aquí fui a mi hogar? ¿Ustedes a hacer sense ahí? No, no. Bueno, pero que estés tranquilo, que les que entrés por acá, que te chocás. Me encanta el de Rausso. ¡Arudá, puto! ¡Arudá! 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 Bueno, eso, que ya tenemos que irnos, pasamos dos minutos, dos minutos, ¿no? ¿Dónde vamos a pasar? ¿No? Sí. ¿Y ella sabía cuál era el bar? Sí. ¿Y cuál es el barrio? Yo no sabía que era mi barrio todavía. Claro. ¡Vamos, doy burrome! ¡Existen los remises! Existen los remises! ¡Existen! ¡Existen los remises! ¡Existen los beb kişi! ¡Existen! a ver, a ver, a ver, acá todo el cartel adiós, 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 Castilla, Castilla la vieja bienvenido a Castilla oh, este pueblito, que lindo el Sánchez hay una casita ahí, Piola le tienen que volver a poner un local ¿vieron el cartel de Castilla? bienvenido tienen que poner local, todo el pueblito ¿vieron el cartel pintado de naranja? eso lo pintó un grupo podía llover, barro de hielo, lo que vos quieras trabajaba igual, parecía que estaba ahí al lado el tipo de tratamiento, 800 kilómetros de 11 el trago estaba ahí al lado yo le decía dos letras, me decía dos letras me decía vete, me lárgate, buenas tardes ¿el ha llegado? ah, el que, y si, por el auto, si tendría que comprar esa manito que del colectivo y pegarla acá, porque hacen así, viste la manito de sangre ya, estaba ahí ¿dónde está el cartel, Julio? el cartel no, mierda no, no hay ni mierda de cartel si, arriba, lo dije, arriba yo manejé acá y lo estacioné, acá justo, ven lo puse, le digo, la vieja, perfecto lo estacioné ahí no, como me dijiste arriba, yo miraba para allá yo me dibujo ¿no? no, no